El último fin de semana se realizó en las instalaciones del albergue deportivo un torneo internacional de taekwondo. Sí, llegó el día del tan ansiado curso internacional que lo veníamos planificando hace bastante tiempo atrás. La verdad que sí, esto es un hito, esto marca un hito en la vida institucional de nuestra asociación porque es la primera vez que hacemos y además en corriente un curso internacional con presencia de notables y destacados maestros de Paraguay y de Brasil, así que estoy muy conforme. Yo le voy a pedir que se presente. Bueno, mi nombre es Rubén Morales, de Resistencia Chaco. Fui invitado por el máster de Marchi para dar la parte de un seminario, la parte de combate, de sparring, de lucha y técnica para poder mejorar un poquito más el nivel técnico de la cual ya hay, pero queremos seguir creciendo y bueno, es una oportunidad que me dieron para poder estar acá junto a su maestro. ¿Cómo la posibilidad de observar a los alumnos de la asociación? ¿Qué le ha parecido? No, tiene un nivel muy bueno, muy técnico, lo han demostrado hace una semana en Rosario, junto con nosotros. Estamos contentísimos porque el nivel que tiene es súper, así que acá lo que hay que tener es mantener esto que se está fortaleciendo, este grupo que está creciendo y seguir creciendo para más porque tenemos más material todavía. Así que hay muchos valores muy importantes en la ciudad de Corrientes. Corrientes y Resistencia están trabajando de manera conjunta hace muy poco tiempo. Así es, la verdad que algo histórico, como decía el máster, es algo que se terminó, es que mejores Chaco, mejores Corrientes, pues estamos unidos por la misma asociación, por la misma escuela, por la misma institución, así que estamos juntos no solamente en Resistencia, en Corrientes, sino en toda Argentina y esto va a dar que hablar porque queremos apuntar a un mundial, así que Chaco y Corrientes juntos en la misma asociación. Pido 10 segundos para un cierre. Bueno, como siempre, sabés que más allá de las cuestiones técnicas, lo más importante para nosotros son los recursos humanos, las personas que cada uno tiene mucho para aportar, y por sobre todas las cosas, en la búsqueda del fortalecimiento institucional.